Jejeje, vaya, pero si es el comediante perezoso y también ingenuo ¿Ya no te la pasarás durmiendo? ¿Qué te contuvo tanto que ahora? Finalmente lucharás ¡Basta ya! De tonterías, tu determinación en manos será porque no me podas someter Solo un rato me vas a entretener, sabes que yo me burlo de las reglas Sabes que es tú la última defensa Vamos, que despierte el asesino Vamos, estúpido cretino Ven y mátame cuantas veces tú puedas Pero muy dentro sabes cuál es la respuesta Desesperado, llamas al humano Y eso en verdad me está frustrando A reiniciar y volver a verte Aprendo tus trucos, me hago más fuerte Veo que esto ya te está cansando Tu tiempo ya se está acabando Cada vez más Veo tu dolor Siento tu temor Aquí no hay perdón A tu hermano maté Y a tus amigos también Nadie me va a detener ¿Están dispuestos a pagar las consecuencias de sus actos? Sigue llamando al humano Él jamás vendrá Su gran perdición fue su tonta curiosidad Cuando prometiste a los humanos proteger Jamás imaginaste todo lo que ibas a pedir Ven y mátame cuantas veces tú puedas Pero muy dentro sabes cuál es la respuesta No importa cuántas veces lo llames A su corazón jamás tú llegaste En las consecuencias jamás pensaron No soy el único que carga pecados Humanos y monstruos Su patético mundo será eliminado Cada vez más Veo tu dolor Siento tu temor Aquí no hay perdón Y es que yo tengo el control A tu hermano maté Y a tus amigos también Nadie me va a detener Y es que yo tengo el control Tarde llegaste tú Te burlas aún Ya no verás la luz Ya tengo el control No me encerrarás No voy a escapar Este será tu final Te veré en el infierno Sans No voy a escapar ¡Gracias!